saludos mi gente muchísimas bendiciones para todos sean bienvenidos al mejor canal del mundo señores tenía otros planes otras informaciones pero nos acaba de llegar una información y es que los bonos escolares se estarán pagando estamos hablando del bono escolar pase se estará pagando a través del programa superate cosa que yo no comparto pero más adelante estaremos dando los detalles de recuerdo que antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo ahora y denle la campanita para que le lleguen todas las notificaciones también de le me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado iniciamos con una campaña primero una campaña para todos los beneficiarios del programa superate que reciben sus pagos mensuales o sea el pago no solamente de la comida sino de otro subsidio atención a todos los beneficiarios cuando usted vaya a cualquier comercio a transar cualquier pago que sea ya sea la comida bueno gas lo que sea señores el bauche pida su bauche pida su factura porque estamos recibiendo notificaciones y nos están engañando muchos comercios se están quedando con 200 300 y 100 pesos de cada beneficiario no son todos los comercios pero hacemos un llamado a todos los beneficiarios absolutamente a todo que cuando vayan a los comercios que le pidan su bauche cuando usted no le dan su bauche es porque algún maco tapado a él porque al final dice el monto que usted gastó y es que nos están llegando algunas inquietudes de muchos beneficiarios que han pedido su bauche principalmente unos negocios que no lo voy a decir yo me entiende pero más adelante estaremos en ver estamos investigando todo eso que no le quieren dar el bauche o la factura como ustedes quieran llamar a los beneficiarios bueno continuamos señores con educación continuamos con educación en primer lugar yo no estoy de acuerdo que estos bonos se paguen a través del programa supérate señores como puede ser posible que viendo que habiendo tanto problemas en este programa como puede ser posible que ahora quieran cargar más este sistema sistema que tiene problemas desde hace varios meses tiene muchas denuncias y ha sido también en diversas ocasiones acusado de haber fraude además además no confío en la persona no en las personas sino en una persona que dirige de manera general esta institución no estoy hablando de gloria reyes estoy hablando de otra persona porque no creo que gloria reyes se trae ese se preste para para ese tipo de cosas entiende pero sucedieron cosas que no tuvieron explicaciones y por eso no confiamos entonces vamos a darle más detalles primero quiero que vean algo por acá quiero que vean un vídeo que encontré en las redes sociales y lo voy a poner completamente todo para que vean en redes sociales y todo con todo lo voy a poner los cultos vacíos los niños fuera porque no hay silla si graban y suban claro señores la escuela miren los niños miren los niños sentados afuera la escuela la escuela que se llama patria mella en santo domingo este inicia la clase sin butaca valga la redundancia ustedes ven lo que yo le dije con respecto al ministerio de educación que tuvieron todo el tiempo para organizar todo y esperan el último día habiendo tantos recursos en ese ministerio que incluso que incluso querían transferir dinero para otras instituciones ahora resulta que las aulas no están preparadas pero por otro lado señores tenemos entendido que ya están señalando con que el ministerio de educación está o sea que nos dirigían el ministerio de educación han encontrado muchos muchas corrupciones con respecto a los libros a la compra de libros para que sepan eso entonces vamos a ver de qué se trata la información con respecto a supérate y el bono pase entonces dicen bono escolar se pagará a través del programa supérate estamos hablando estamos hablando del bono pase de los 500 dólares dice eminé llama a los padres a acudir a distritos educativos y a inscribir a sus hijos señores como puede ser posible que un que supérate que tiene tanto problema y que no logra resolver todos esos problemas que tiene de pago de los beneficiarios miles de beneficiarios que cada día tienen más y más problemas sin resolver ahora lo van a cargar más lo van a cargar más ahora dice por aquí el bono escolar que se entregará a través del programa de atención a la a la sobrepoblación escolar pase dos mil veintidós mil veintitrés será pagado a los colegios a los colegios mediante a los colegios mediante el programa supérate del gabinete de política social del gobierno la resolución emitida por el ministerio de educación explica que se hará a través del gabinete de política social pues éste tiene una plataforma para proceso de transferencia condicionada a gran escala el plan fue creado para dar continuidad al proceso formativo de los estudiantes que no pudieron inscribirse en los centros educativos público por falta de cupo o por falta de aula verdad entonces señores cabe destacar dice este programa se realizará a través de los acuerdos con instituciones educativas privadas que tengan disponibilidad de cupos para recibir para recibir a los estudiantes los centros privados que participen recibirán una compensación económica que se hará por medio de una transacción financiera desde supérate de 500 dólares por cada estudiante matriculado señores más problema para el programa supérate como lo dije el ministerio reiteró el llamado a los padres y tutores a acudir a los distritos educativos ubicados en su comunidad para que puedan acceder a programa e inscribir a sus hijos los antes posible en los centros educativos privados la iniciativa contempla los siguientes pasos ya nosotros lo dimos los pasos verdad el distrito educativo y los centros educativos privados que se integren en este programa firmarán una carta compromiso con objetivo de recibir a los estudiantes de forma inmediata 2 la familia del estudiante que no ha podido inscribirse en un centro educativo público por falta de cupo se dirigirá al distrito educativo correspondiente a una demarcación geográfica 3 el distrito educativo verificará en los centros educativos públicos de la zona para la disponibilidad de cupos en el grado en que debe ser inscrito el estudiante 4 de confirmarse que no existe disponibilidad el distrito educativo registrará los datos del estudiante en la plataforma del programa PASE o sea del bono ya nosotros en otros videos habíamos tratado dicho tema ¿me entiendes? pero lo que no estoy de acuerdo lo que yo no estoy de acuerdo ¿cómo puede ser posible? que vengan a cargar más esta institución que viene dando problemas desde hace varios meses bueno pero nada vivimos la república dominicana y acá nada nos puede sorprender chao se les quiero mucho y nos vemos en la noche